Salió el SBS 108 de One Piece y te digo lo más interesante en un minuto. El nombre del barco de Cross Guild es Big Top Blaster, un homenaje al primer barco de Boggy, el Big Top. Por otra parte, Oda reveló la relación entre el apodo cazador de marines de Mihawk y el que se uniera a los Shishibukai. En el pasado, este guardó un gran rencor contra los marines y fue víctima de una gran traición. En el tema de la soledad, es como Crocodile no confía en la gente y en parte está harto de la vida. Ser miembro de los Shishibukai significa que no será perseguido por la marina y de esa forma tendrá paz y tranquilidad. Pero ahora, esa posición ha desaparecido, por lo que su idea es esconderse detrás de la sombra de Boggy. También se preguntó si Morgans es un ave no voladora de la raza Mink. Y no, se revela que no existen especies de aves en esta raza y se confirma que Morgans comió la fruta pájaro-pájaro modelo albatros. Y siempre, siempre está en su forma híbrida, de hecho, Oda se pregunta cómo se verá en su forma humana. ¡Gracias!